El Centro de Convenciones de Guayaquil Sara Ishinger, directora de la educación de la OCD, expresó su alegría al conocer que Ecuador pasará a integrarse a este sistema de evaluación. Me complace muchísimo poder anunciar que nuestra organización está entrando en una alianza con el gobierno de Ecuador a través de la educación y a través de PISA para los próximos tres años. Alejandro Gómez, analista de educación de la OCD, informó sobre los resultados PISA en Latinoamérica. Y lo que es importante destacar, y lo hablaba nuestra directora Barbara Ishinger, es que no es una prueba que trata de ver si los alumnos aprendieron el currículo o el contenido de un país. Realmente se trata de ver qué pueden hacer los alumnos con lo que han aprendido a lo largo de su trayecto educativo, no nada más en la escuela, pero también fuera del ámbito escolar, en matemáticas, ciencias y obviamente en lectura. El viceministro de Educación, Freddy Peña Fiel, opinó respecto al ingreso del Ecuador a las pruebas PISA. La evaluación PISA es una evaluación internacional que permite comparar el estado de situación de un país con respecto a los demás países. La evaluación se realiza a niños de 15 años, sin importar el nivel de escolaridad que tengan ni el sitio donde estén estudiando. La evaluación PISA es una evaluación internacional organizada por la OCDE que sucede cada tres años, es decir, a nosotros nos toca participar en esta evaluación en el año 2015. De esta forma se busca que el sistema de educación ecuatoriana mejore su calidad a un nivel de estándares internacionales. Ministerio de Educación Transformar la educación, misión de todos.